¡Buenas razitas! 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 Pues nos manifestamos contra el presidente porque es un racista y nos ha quitado nuestros derechos y nuestras libertades desde hace mucho tiempo y ahora este ya es el sumo, estamos para eso, para protestar que somos ciudadanos y por lo tanto que no vamos a consentir, que nos traten como él dice, como si fuéramos animales. No somos, somos personas con nuestros derechos. Las bestias están entre nosotros, todos conocemos a algunos y muchos viven y mueren y se reproducen. Joaquín Torra, presidente de Cataluña y España, recibiendo a los ciudadanos catalanes y espinohablantes. No nos quieren, simplemente por discriminación. Todos conocemos las declaraciones que ha hecho, tanto en artículos de prensa, en libros, en twitters, y es denigrante, no solo para nosotros, para cualquiera. El racismo es una cosa que tendría que estar ya fuera de la política, fuera de todos los ámbitos institucionales y resulta que después de tanto criticar, no sé, por ejemplo, históricamente a Hitler, resulta que funcionamos con los mismos, con las mismas premisas, con las mismas ideas, con los mismos prejuicios y con el mismo racismo, básicamente. Lo, 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 que viva España, aquí no queremos fascistas ni racistas, queremos españoles y catalanes, y punto. Gracias. Gracias.